Hola querido Facundo, sos una persona increíble con tanto talento en diferentes áreas. Sos como un buen coñac, te mejoras con el tiempo. Te deseo un gran éxito en todos tus nuevos proyectos y mucha felicidad y amor junto a tus seres queridos. ¡Feliz cumpleaños querido! Facundo, aquí en Rusia estamos esperando tu álbum nuevo. ¡Venga! Que conquistes todos los sumbros reales, imaginarios, virtuales. ¡Mucha suerte! Hola Facundo, soy Nelly, soy la querida de Kazan. ¡Te amo mucho y feliz cumpleaños! Hola Facundo, soy Eugenia. Que seas muy muy feliz en la vida, que sigas con la música. Espero que vuelvas algún día a Rusia, que sepas que te siempre esperamos aquí. ¡Feliz cumpleaños! Que su vida esté llena de los momentos magníficos. ¡Feliz cumpleaños Facundo! Que tengas muchos éxitos en todos tus proyectos. Hola, me ha dicho a eso que no sea muy seria. Por eso, ¡Feliz cumpleaños querido Facundo! ¡Te amamos Rusia! Te deseamos que vengas a Rusia. ¡Feliz cumpleaños! Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Facundo, te deseo un año lleno de amor. Deseo muchísima suerte en todo lo que tú hagas. Yo sé que tú puedes hacer todo en esta vida. Besos y abrazos. Felicidades. Y para mí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Desde el agua. Desde cualquier lado. Si la vez toma la de la mano. Grinda bien fuerte. Grinda bien fuerte. Grinda bien fuerte. Vas a ver que en este lado. Ya no está en la voz dudada. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!